No, que ya me voy wey, ahí se quedan A otro lado con sus pinches mamadas A otro lado con sus pinches mamadas Ah no mames Ahora si pinche ratonzote No mames, no wey No mames no wey Ay la pistola wey La pistola La pistola Vamos para arriba otra vez wey A la ñonga Ok, Twitter dice que yo le streamen Entonces yo creo que lo voy a tener que hacer en video No aparte Si, seré chido Esta parte yo la voy a subir ahorita en el video Chingao Ay wey Que me equivoque Por donde tiene que ir Pero bueno ya estoy aquí Ahorita lo primerito es matar a esta cosa A ver si no se baja el wey a pegarles a las esas cosas no No manches No manches Mucha rata estupida Jaja jaja ahí esta era muy sencillo aqui ya nada mas nos aventamos y pues sello de radagon hijole, ahorita la bronca es que pues estan todos en agro no vas a poder salir entonces lo que vas a hacer para poder que es cierto pues es salir del juego no? salimos del juego rapido nos metemos otra vez y ya basicamente del stream ya nada mas faltó ir a poner el medallon y lo de dectus que horas son ahorita 9.11 entonces podríamos ponerle una hora no dijimos entonces a las 10 si no a las 10 ya ok ahorita ya puedo teletransportarme y lo que vamos a hacer es simplemente salir aqui no? ya creo que ya entonces ya tenemos los dos medallones que pues son el de santo arbol este es un pedazo de santo arbol el otro me falta el otro es el dectus y aqui estan los dos no? este no me acuerdo donde lo consegui pero bueno aqui estan los dos que pues dice que ablandir el medallon activara el elevador de dectus eh que los conecta no? a meseta atlus y al diurnia ese elevador pues esta aqui en esta parte y es la forma natural no? de llegar a atlusplatio digamos entonces pues para llegar ahi vamos a creo que por aqui podemos subir por aqui o llegar desde aqui desde el la iglesia de devotos tambien por aqui podremos llegar aqui el grande elevador de rold o de hecho desde aqui tambien a ver vamos a intentarlo por aca porque puede que este complicado el acceso eh segun yo podemos llegar tambien por liurnia miren la forma mas facil es llegar aqui y como que salir hacia el otro lado y ya no se le transporta digamos al otro lado del puente creo que si es asi ahorita lo checamos ajah mira esta aqui la entrada esta si no? a ver tocamos el sello y nos va a llevar hasta alla hasta vectus basicamente carretera bélica ajah es aqui la carretera bélica excelente no no bueno creo que si a ver si le da los dedos a leer te dice algo aca chido no? señor del den es coming empezamos pues si eso lo bueno te voy a hacer una hora de este video y ahorita lo subo y ya que quede como la segunda parte porque pues ni modo a ver si no se me pasa la hora esta parte tambien esta siniestrobra eh es un camino un poquito largo pero si esta entretenido no quieres pelear? yaaa no 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 Otro Muchos datos Está bueno este combate Me curo, ¿por qué no me quiero morir? Ay, güey ¿Qué fue eso? Todo malo Curo, ¿vui? Y tú quieres pelear Listo, güey Me moriste Bueno, pues estuvo pesadillo, ¿eh? Cuatro frascos Tengo falta un dúz, ¿no? Dos Pero bueno, vamos Mucho muñeco Y ya, ¿no? Sí, mira Por allá también está hardcore, güey Creo, creo, ¿eh? Y también no me acuerdo si por ese lado había una gracia o algo así Según yo sí, pero No lo encontré ahorita que está allá A ver ¡Vamos! ¡Tú, pinche madre! ¡Vamos a ver! Ok, ya casi llegamos ahí No hay entorchita, digo hoguera ¡Hola! ¿Qué pedo? ¡Ah, ya! ¡Ay, güey! Eran como piedras, pero no sé qué me lanzaba Ya vi qué son ¿Cómo se llaman? Son catapultes, ¿no? No manches Ay, qué terrible ¿Y ahora? Esta queda de marida, ¿no? Ah, qué chido Me van a regresar hasta allá Pero no No, no, no No, no, no Está fácil de hacer huevos Che caballero Un escudo de Cuco Ahí viene esa madre Y eso es lo que da el caballero Uff, estuvo bien ¿Qué es esto, güey? Maldito Hora de venganza Hora de venganza No, pero traigo un montón de frascos Oh, qué mal Dice que iba a darme algo Bueno, que hay un objeto Luego, ¿ya qué? Ah, para bajar ahí esa ruta Ya, ya, ya Eso le falta decir, güey Toma, pero Uff, faltan unos dos Jaja, qué mamón Verás, verás, verás Con el chico de gallesta, güey Está bien chido el del ring Ah, mira, aquí dónde está Ah, mira, aquí dónde está Ah, de frascos de dulios Ah, cabrón Férmate ¿Me curo? Es un poco este güey, ¿no? Ah, mira Ah, mira Ah, mira ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Hora de venganza! 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 Hola, no se había visto Ojo pinche ratónzote we Si había ratónzote la locura quiere decir que por aquí debe haber algo de la locura Si puede seguir subiendo por ahí De hecho Si hay como Si, están esos pinches locos No mames, no mames, no mames Si, pues ahorita no vamos a ir ahí con los locos Si sería bueno Porque pues esta zona de acá Pero podemos llegar desde devotos y hacer todo esto después En el oeste de liurna Ahorita ya lo que quiero hacer es lo del chingado elevador Que se cayó el stream y no pude hacerlo chido Pero a ver por acá todavía puedes ir un poquito Y encontrar una y otra cosilla Interesante Bueno, tal vez no Ah, también lo que quería hacer era el stream de Twitch Porque ahí si no le he metido nada, 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 nada Yo creo que sería como a las once A las doce Pero chido Pero si, así es el Elden El Elden Cringe Aperru ¿Qué era la derrería? Pero madres Acá dice Y ahora esto ¿Qué onda? No, hombre Se ve que es una caída Ok 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 Grasas de dragón Y acá pues nada más No hay otra cosa así chida No, mis el Elden Cringe Según yo ya no hay nada acá Más que El elevador Bueno, que hay un güey que nos dice ahí unas pistas ¿No? Ok Ok, el creo que está En un túnel altivo Está allí en algún lugar Pero el qué güey Ah, ya no leí otra vez por andar acá viendo el pinche streaming Miren Que se cortó Camino de regreso al pie de tierra árbol en un túnel antiguo Bueno, vamos a agarrar aquí la gracia Muchas gracias Ya no, gracia descubierta perdida Y pues no necesaria que nos sentemos Pues tenemos todos los frascos Y acá, ¿no? Ahorita ya nada más vamos a ver la cinemática para entrar a Adalus Platinum Y pues creo que ya, ¿no? Sería nada más el complemento de Pues ese stream Que se quedó cortado Que igual ya me la voy a pensar porque Está cañón B B No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No esta muy dificil pero Hay que tenerle paciencia Ah pinche Godot por hoy No me esta matando a este wey Pinche Godot por hoy Me curo una vez mas Yo no traigo el pinche catalizador Ah pinche Godot por hoy No me mame esta bien perra No me mame No me mame esta bien No, wey, mato pinche golefroy Se cae de marida, wey, sí que puede ir matarlo, ese wey Si, me decepciono mucho porque dije, por qué le hicieron eso, wey, ese jefe, wey, por qué lo reciclaron O sea, eso no está chido, es un jefe de los más importantes y pues no está chido que tenga una copia, pues Aunque al igual, si hay jefes copia de todos, estará chido, pero creo que es el único que hay doble Creo Este está bien de bichato, lo he dado con ataque a distancia ¡Suscríbete! Ahí está, wey No mames, por qué me dio, wey, si hice el pinche tiro Y si te acerca, este es ese... Ah, no, este es el otro Ah, no mames, como me alcanzó con su madre Ah, no mames Que mamada Godefroy, la neta Esta cae de marida, wey Picho Godefroy, no puedo matarlo Me está complicando Creo que este es el que te da el símbolo de Goffrey, ¿no? O sea, entonces es un obligatorio matar este Godefroy Pues sí está menos caliente que como cuando estaba parado, wey Es que cambié de posición el play por lo del cristal líquido Creo que sí está funcionando mejor Se calienta un chingo de todas formas, pero... Pues bueno Yo creo que me pongo la runa, ¿no? Para pelear contra este wey A ver si se lo puedo poner y si no, pues ni modo, wey No, mi Godefroy No, mi Dios Vamos No ¡Suscríbete! 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 Me odio bueno, me odio bueno. Ay, me odio a ese pendejo, maldita sea. Me odio bien cabrón. Ay, me odio de su pincha madre. Me odio, me odio. A ver, corre. Me odio. 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 Qué pendejada güey No mames No, 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 no El sabueso no lo tengo El sable del sabueso No, ¿verdad? Se no lo ha agarrado Es muy bueno ese A ver, ya hago dos, ¿verdad? No, no, no Ya pasa una hora, ¿no? Ya debería cortar el video mejor Lo sabueso no lo ha agarrado Ya debería hacer Lo sabueso no lo ha agarrado Lo sabueso no lo ha agarrado Lo sabueso no lo ha agarrado